Este proyecto debe también imaginar la inclusión de otros agentes de la comunidad educativa. A través de la plataforma, a través de la transferencia tecnológica, podríamos imaginar hoy la incorporación de directivos, de docentes directivos, de directores de escuelas y de otros agentes de la comunidad educativa, que son fundamentales para que la labor también de los docentes que ya formamos tenga mayores posibilidades de impacto. El concepto de poder emprender con estas nuevas herramientas, con este nuevo aprendizaje y contenido, para poderlo aplicar en nuestras instituciones. Creo que desde el punto de vista de la inclusión, desde el punto de vista de estos nuevos retos como docentes, creo que es necesario llevarlos y poderlos aplicar en nuestras instituciones, en nuestro país, El Salvador. Me han enseñado a utilizar primero la tecnología, ¿verdad? Hemos utilizado una plataforma que la Universidad de Chile, pues, trabaja. Y como especialista he podido utilizar estas herramientas tecnológicas. Y sobre todo el contenido, ¿verdad? Estos módulos virtuales que nos llevaron a profundizar un poco más en las diversas problemáticas que tiene la ciudadanía a nivel local, a nivel regional, a nivel mundial. Sobre todo me va a ayudar a ponerlas, digamos, en práctica, allí donde yo laboro e interactúo día a día en mi práctica docente. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.